Mar y Mar Costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola, se lo llevo Mar y Mar, Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Costeñita soy, el amor me llevo tras él Un sueño tuito fue, cuando mi vida cambió, cuando él me reconoció Mar y Mar, Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre manda el amor Maripa, Maripa Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Maripa, Maripa Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Maripa, Maripa Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor ¿Qué pasó? Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor No que no